Que bueno, soy tu amiga Carla Soto, la plebe, y estoy con el señor de los baños. Taparemos su cara porque es una persona de alto poder. Hoy, hoy, les vamos a decir el significado de... Verga. Sí, de esa palabra. Pásame esa verga. ¿Me permites esa cosa, por favor? Ay, a verga. Asombro. Verga. Preocupación. Sácate a la verga. Es de fallar, vale. Envergiza. Muy rápido. Envergado. Muy enojado. Vete a la verga. Canto mal. Es una verga. Es muy buena lo que hace. Vale verga, compa. No sirve para nada. Ah, estos vergas. Estos tipos. Verga, 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 verga. Pánico. Pánico. Te metieron la verga. Se aprovecharon de ti, güey. Se pasó de verga. Chale, güey, se manchó. Brinca otra vez. ¿Pá qué, güey? Ja, ja, ja.